Hoy vamos a diseñar un regulador de temperatura inteligente en dos minutos. Aprovechando que en los últimos vídeos ya hemos aprendido a leer la temperatura mediante un termistor NTC y a encender y apagar cualquier dispositivo a través de un relé, vamos a unir ambos conceptos para montar un regulador inteligente de temperatura con Home Assistant. Vamos a poder utilizar este regulador en un termoeléctrico, en una incubadora, en un invernadero, en un cultivo de interior, en cualquier situación en la que necesites mantener la temperatura controlada con la ventaja adicional de que puedes monitorizarlo y actuar sobre él en remoto. Para probarlo de forma sencilla voy a coger un bote, le hago un agujero en la tapa y meto dentro la bombilla y el sensor NTC. Vamos a utilizar Home Assistant y vamos a establecer unas automatizaciones que nos enciendan o apaguen nuestro dispositivo calentador siempre que la temperatura se salga de un rango. En nuestro caso vamos a probar con un rango entre 35 y 40 grados. Vamos a hacer que cuando la temperatura caiga por debajo de los 35 grados se encienda el calentador, que en nuestro caso es una bombilla, y cuando suba por encima de los 40 grados se apague el calentador, la bombilla. Entonces nos venimos a Home Assistant, Ajustes, Automatizaciones, y vamos a crear dos automatizaciones, una para encender la bombilla y otra para apagarla. Empezamos primero con la de encender la bombilla, le damos al botón crear automatización y empezar con una automatización vacía. Tenemos que poner tres parámetros, el desencadenante, la condición y la acción. Como desencadenante vamos a utilizar un cambio en el estado de nuestro sensor de temperatura, NTC Temperatura. La condición que debe cumplir para que se ejecute esta automatización es que el estado numérico de nuestro sensor NTC Temperatura esté por debajo de 35 grados, hemos dicho. De manera que, primero vemos que haya un cambio de temperatura, luego confirmamos si ese cambio de temperatura representa una temperatura por debajo de 35, y por último le decimos, como acción, que ejecute una acción sobre un dispositivo. El dispositivo que va a tocar es nuestro SP Home, que es el termómetro, y dentro de este dispositivo recordaréis que teníamos tres LED, el LED rojo, el verde y el azul, aunque en la placa hemos desconectado el verde y el azul, pero los eventos están ahí y los podemos llamar. En nuestro caso tenemos la bombilla conectada al LED rojo, si queremos encender la bombilla, lo que tenemos que hacer es encender el LED rojo, así que marcamos encender LED rojo, y ya está, ya simplemente la guardamos poniéndole un nombre, aquí le vamos a llamar encender bombilla. Ya tenemos la automatización que nos enciende la bombilla, o sea, ya tenemos algo que nos suba la temperatura hasta los 40 grados, vamos a hacer una que nos apague la bombilla cuando llegue a 40 grados, le damos otra vez a crear automatización, decimos de nuevo empezar con una automatización vacía, como desencadenante el mismo de antes, un cambio en el estado de nuestro dispositivo NTC Temperatura, como condición, pues igual que antes, que el estado numérico de nuestro dispositivo NTC Temperatura, esté por encima de 40 grados, en este caso vamos a cortar si la temperatura sube por encima de 40. La acción, pues tenemos que actuar sobre un dispositivo, el dispositivo al que vamos a actuar es nuestro termómetro, y la acción que vamos a utilizar dentro de todas las posibles es apagar la bombilla, que en nuestro caso es lo mismo que apagar el led rojo. Le damos a guardar, le ponemos como nombre apagar bombilla, guardamos, y ya tenemos las dos automatizaciones creadas y funcionando, solo por el hecho de crearlas y guardarlas, ya funcionan. Vamos a ver un vídeo de cómo funciona el dispositivo en la realidad. Después de tenerlo varias horas funcionando, vemos como la temperatura ha estado todo el tiempo oscilando entre 35 y 40 grados. Obviamente supera un poco el rango por arriba y por abajo, debido a la inercia térmica, esto es muy dependiente del recipiente que has usado, del aislamiento térmico que lleve, en mi caso además es ninguno, pero sirve perfectamente para ilustrar el ejemplo que hemos montado. De hecho, podemos ajustar más el rango de temperatura, por ejemplo, entre 35 y 36 grados, y aquí ves como efectivamente está funcionando. En fin, espero que lo encuentres útil. La idea es muy mejorable, podríamos haber puesto controles manuales para encender y apagar, ajustes diferentes en función de la franja horaria, del coste de la energía eléctrica, pero todas estas mejoras las vamos a ir viendo en futuros vídeos. Mi objetivo era que viera qué fácil es realizar una automatización en Home Assistant, y a partir de aquí vamos a ir construyendo muchas mejoras. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des a like, te suscribas, y me dejes algo en comentarios. Por cierto, te dejo el código de la automatización que hemos visto en el vídeo, para que puedas descargarla y probarla tú mismo. Lo tienes en la descripción. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!